Música Mañana y haber montado esta bolsa que es traer un poco el campo a la ciudad y este entrecruzamiento entre lo que podría ser el campo del arte y el campo de la producción ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes frente a la Facultad de Derecho You're breaking into my imagination Whatever's in there, it's yours to take La bolsa de Derecho tiene mucha voz de Derecho Y además de eso, empieza a haber otra cosa más la tecnología, las comunicaciones entonces eso facilitó mucho más el conocimiento El gran aporte, el gran aporte tiene que ver con ¿Cómo uno puede ser testigo de su tiempo con una obra que marque identidad? ¿Por qué tiene que ver con vos, con tu familia? ¿Por qué, bueno, el Museo Nacional es una institución muy importante y sus artistas reflejaron el campo, como se decía acá, con una visión de hace más de cien años está Prilidardo Corredón, está Ángel de Lavalle, Fader, Tigari pero solo venía en el mundo de estas postubritas Las pampas chatas también tienen sus iconos ¿No? No solo el medio, tienen sus iconos La tranjera, la chata, el molino, el gaucho En fin, había una cantidad de cosas que yo las desreferencializaba de la cosa como representacional No me interesaba que tuvieran una referencia al objeto, sino que tuvieran un valor iconográfico Yo boceto con la máquina de fotos ¿No? La verdad es que me interesa mucho más el boceto fotográfico que el pintar a mano Es la primera época donde trabajaba sobre todo en la cuestión del horizonte Y esta última época que también se vio, ¿no? Tanto en Recoleta como en Neuquén Más ligada a una visión como más contemporánea, con otro color, con un poco de presentación El momento más importante es el de la construcción y la contemplación El tiempo más difícil de estar en el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!